Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Palabra del Señor Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, Hoy en este día los católicos de todo el mundo celebramos una fiesta que se llama la conversión del apóstol San Pablo Creo yo que Pablo debe ser uno de esos nombres que tiene que resultarnos como más familiares. Como hemos dicho también otras veces, Cuántas veces al asistir a misa escuchamos lectura del apóstol San Pablo Carta a los romanos Carta a los corintios, a los gálatas Cartas a los tesalonicenses, a Filemón, a Tito, a Timoteo Y esas cartas indican una acción apostólica realmente impresionante Pablo, como también hemos dicho otras veces, es la imagen misma O debería ser la imagen misma de ese anhelo, de ese deseo que todo misionero tiene que tener El anhelo, el deseo de poder transmitir la buena noticia de Jesús El anhelo de llevar hasta los últimos confines la noticia, la buena noticia del Evangelio Pablo, tal vez es como el apóstol decía, más conocido de todos Y esto tiene como una cuota a veces que podíamos llamar un poco de gracia o de ironía Porque resulta que justamente Pablo no pertenece al grupo de los doce En el capítulo, por ejemplo, tercero de San Marcos Se nos cuenta que Jesús eligió a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar Y a esos doce los llamó apóstoles Pero curiosamente, uno de los que va a realizar mejor lo que significa ser apóstol Apóstol va a ser justamente uno que no fue de ese grupo de los doce primeros Y el mismo apóstol San Pablo tiene conciencia de ese llamado extraordinario que Dios le ha dado Pablo tiene conciencia de cómo ha sido una especial misericordia de Dios el llamarlo Qué bueno que es leer en este día, por ejemplo, el capítulo primero Que se lo recomiendo, de la primera carta a Timoteo O también este texto que nos ofrece la liturgia del día de hoy De los hechos de los apóstoles en el capítulo noveno Porque lo que en realidad se destaca en la conversión del apóstol Lo que destaca es la enorme misericordia de Dios Y también cómo esa misericordia no se queda únicamente en un corazón Sino que quiere a través de ese corazón llegar a muchos otros Bueno, pero veamos entonces un poco el porqué de esta celebración de hoy Ustedes saben que la iglesia en su liturgia celebra fundamentalmente y únicamente a Jesucristo La Pascua de Jesucristo es el tema, es la raíz, es el corazón de toda celebración en la iglesia Siempre Si celebramos el domingo es porque es el día de la resurrección Si celebramos la Eucaristía es porque es memorial de la Pascua, de su pasión y de su victoria Si celebramos a los santos es porque son testigos de la gracia que proviene de la Pascua del Señor Vieron que siempre el centro es Jesucristo resucitado Si tenemos un Adviento y una Navidad, si tenemos una Cuaresma y un Tiempo Pascual Es porque se trata precisamente de la vida y de la obra de Aquel que con su muerte y su resurrección nos ha salvado todos Bueno, entonces, de acuerdo con esto, ¿cuál es la relación que tiene entonces esta fiesta de hoy con el corazón de nuestra fe que es Cristo Pascual, Cristo resucitado? ¿Cuál es? Miren, hay una relación muy intensa que la podríamos marcar como en tres motivos o en tres niveles Es intensa porque la conversión de Pablo es una conversión motivada por Cristo en su Pascua Es Cristo resucitado el que se apareció a él Y por eso mismo, Pablo va a decir en otro lugar Ese Cristo resucitado se apareció a los apóstoles dándoles muchas pruebas de que estaba vivo Y finalmente, como un aborto, también se me apareció a mí, va a decir Pablo Es decir, para ser apóstol en la Santa Iglesia la condición es haber tenido ese encuentro, esa relación inmediata con el resucitado Pero son en primer lugar apóstoles aquellos que lo habían conocido en vida Y que pueden dar testimonio que verdaderamente murió y luego resucitó Pablo no conoció a Cristo antes de la cruz Antes de su pasión, no conoció a Jesucristo Sino que lo conoció después Pero quedó asociado al número de los apóstoles De manera que la conversión de San Pablo es una fiesta pascual Porque es Cristo en su pascua el que ha logrado la conversión de este hombre Esta conversión también nos habla de la pascua Y este es el segundo motivo Porque la conversión misma en el cristiano No es otra cosa que la aplicación O mejor dicho, la realización de aquello que aconteció en Jesús Convertirse, tal como lo vivió este apóstol Es entrar en un proceso de muerte y resurrección Y sin duda alguna, esta experiencia Más lo que él había visto en el curso de su ministerio Está presente en la predicación de Pablo Cuando él mismo nos dice ¿Se acuerdan? Que hay un hombre viejo y un hombre nuevo La conversión es algo así como Como experimentar la misma pascua del Señor en nosotros Se requiere que se mueran muchas cosas en nosotros Que terminen, que sean sepultadas Que uno pase por una cierta ceguera Y un cierto silencio Y un cierto silencio Como Pablo, vieron la experiencia esa que contaban los hechos de los apóstoles Para luego llegar a una palabra que da vida Y para llegar a una luz que devuelve la visión Y que luego hay que transmitirla a otras personas Y el tercer motivo Esta celebración Esta celebración es pascual Porque nos muestra la unión que tiene el resucitado con su iglesia Como ya lo han dicho muchos predicadores Y muchos estudiosos Pablo estaba persiguiendo a los cristianos Y Jesús le dice Yo soy Jesús a quien tú persigues Es muy curioso Cristo resucitado Se le manifiesta a Pablo Y se presenta como Fíjense el detalle Siendo uno solo Con los cristianos perseguidos Y de esa manera La conversión de Pablo No es solamente el ejemplo de un gran santo Sino que es también en cierto sentido El acta de nacimiento De la iglesia que se llama de los gentiles Porque todos nosotros Los que no venimos del judaísmo directamente Hemos tenido de alguna forma Nuestro origen en este apóstol Llamado de los gentiles o de los no judíos En quien Dios manifestó su gloria Para bien de todos nosotros Uno de los aspectos que se destaca de San Pablo Es la dedicación infatigable En dar a conocer al Señor Por eso el relato del Evangelio de hoy Nos recuerda Que nosotros tenemos que sentirnos Como muy contentos Por llamarnos a predicar A toda criatura A todo el mundo Ese mismo mensaje Fíjense Somos responsables De un proyecto muy grande Y que a la vez es un proyecto universal Proclamen la buena noticia A toda la creación A toda De nuevo Dios Dios no hace acepción de personas Quiere que todo el mundo Se salve Su Evangelio es para todos Y a todos puede llegar su gracia Por eso En lo cotidiano Debemos llevar nosotros La buena noticia de la resurrección A nuestro entorno Sin esperar Que nadie nos felicite Ni nos diga lo bueno que somos Eso queda entre nosotros y Dios Y las gracias derramadas por Dios Van a ser siempre los regalos de Dios Para toda la creación Vayan a toda la creación Bueno, demos gracias al Señor Entonces por la conversión de Pablo Y pidamos también En nosotros Esa plenitud Que mueran en nosotros También aquellas cosas Que estorban El Evangelio Y que solo permanezcan Aquellas que son útiles Para la gloria de Dios Y para el bien de su pueblo Que es la Iglesia Que así sea Que es la Iglesia